Bueno, pues ya, cuéntamelo, ¿no? Pues me estás interrogando, no quieres platicar nada. Qué carácter. Ándale. Disculpe, señorita Adriana, ¿me permite un momento a solas para platicar con el señor Mendoza? Es que vea. Hola. Gracias. Dice mi patrón que quiere hablar con usted. Sí, yo también tengo asuntos pendientes con él. Estaba a punto de ir a buscarlo. ¿Cuándo? Pues tengo un poco de chamba, pero cuando me desocupe lo busco. Te pago los tragos. Gracias. Daniel siempre ha querido estudiar música en una escuela en Nueva York. Pero imagínate, cada vez que mencionaba a Estados Unidos, yo me ponía muy mal. Y después cuando Eugenia se fue, pues, tuve mucho miedo. Bueno, pero eso ya se acabó. Se acabaron los miedos, Salvador. Hay tantas cosas que podemos hacer con nuestros hijos. Y bueno, si Daniel se quiere ir a estudiar a Nueva York, pues hay que dejarlo. Es más, hay que llevarlo a Nueva York. Lo ayudamos a instalarse, conocemos la ciudad. Podemos, podemos, Salvador. Bueno, pues, si no hay de otra, ¿qué pida informes para una escuela? Ajá. Es más, estaba pensando que esto nos podría ayudar a alejarlo de aquí. ¿De Patricia? Ajá. Sí. Pero, ¿sabes qué? Tenle confianza, Salvador, porque... porque se lo merece. Y si se quiere ir a estudiar a Nueva York, pues hay que encargarnos de eso, ¿no? Y también hay que encargarnos de la boda de Eugenia. Me parece mentira que Eugenia se vaya a casar. Esa niñita casándose. Hubieras visto que se convirtió en mujer cuando nos separamos. Sí. Me acuerdo cómo ayudaba a Daniel a vestirse y cómo se preparaba para la escuela. Ya, Salvador, ya no sigas con eso, me vas a hacer llorar. Tienes razón. Es que me parece increíble que esa niñita se vaya a casar. Y me parece más increíble que se vaya a casar con Juan Manuel. Que no pudiera de hecho. Oye, a mí me encantaría pasarla mucho contigo. A mí también me gustaría mucho, pero... pero... justamente yo no puedo. Es que... tengo muchas cosas que hacer. ¿Verdad? Yo estaba tan emocionada. Yo quería estar contigo. Con usted que yo quiero estar. ¿Casada o no? Sí, yo sí. Pero muy pronto vamos a estar juntos. Para siempre. Si eso no fuera posible, yo me moriría. Yo siempre he soñado contigo. Y ahora eres... de carne y hueso. Y mi felicidad contigo ha sido... mucho más de lo que yo imaginaba, de lo que yo deseaba. Yo solo espero... que sea para siempre. para siempre. Así va a ser. Para siempre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Interrumpo? Pásenme un poco. ¿No saben qué bonito se ve? Bueno, papá, tú te ves hasta más joven. ¿Pero? Les doy un besito y no quiero interrumpir. No, no, ven acá, ven acá. ¿Cómo te fue con eso? Ay, estoy feliz. Nervioso, con mariposas en el estómago por los labores. Claro. ¿Y Dani? Se fue con Willy porque tiene una tocada. Ay, qué padre. ¿Y en dónde? En el antro de Patricio. Eugenia, tu papá y yo hemos estado hablando de eso. Mira, esta chava, pues, cree en él. Que tiene buena voluntad, hay que dejarlo. Yo no creo que le tenga buena voluntad. Patricia no es una buena influencia para mi hermano. Y yo ya se lo he dicho. Además, hay otros lugares, otros antros. Eugenia, hay que darle la oportunidad. ¿Cómo está tu abuelita? Bien, está bien, igual. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Oye, te traje lo de la convocatoria para el concurso que te había hecho. A ver. Mira. Mira, mira, es de composición. Oye, pero esto es para allá. Sí, pero todo es bien bueno. Oye, el premio. ¿Ora? Sí. No, pues, todo se junta muy bien. Pues, ¿sabes qué? Me acaban de conseguir una tocada, un antro así, medio pesado, pero está bien chido. Dale, qué buena onda. Sí. Así que esta vez le tengo que echar un chorro de ganas. ¿Vamos con Willy? Vamos. ¿Te acuerdas que yo te había platicado que Juan Manuel estaba muy raro? Ajá. Diferente. Ajá. Entonces, bueno, me agarré de valor, hablé con él y le puse los puntos sobre la silla. Y le dije, ¿sabes qué? Yo así no me quiero casar contigo. ¿Y qué te dijo? Gracias a Dios. Me abrazó, me besó, me dijo que me amaba y que su sueño más grande era casarse conmigo. Y lo más importante, que nada ni nadie lo va a poder impedir. ¿Qué te escuchas? Hola, madre. Ay, hijo, yo creí que ibas a llegar más temprano. Oh, estaba en la cantina de Adriana. De hecho, pensé que te iba a encontrar ahí. ¿Qué? No me mires así. Como no te paraste todo el día por la oficina, pues yo pensé. ¿Qué estás queriendo decir, Alejandro? ¿Qué estoy queriendo decir de qué? Nada, Juan. No te hagas el chistosito, ¿eh? Bueno, no lo tomes a mal. ¡Qué carácter! ¿Madre de Adriana o qué? Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y te díta, te sébo, mierda. Y te díta, te díta, te díta.